El DIF de Jojutla, en coordinación con la Fundación Salvando Huesos, anuncia la campaña contra osteoporosis y artritis en Tehuixla, enmarcada dentro de la campaña nacional contra estas enfermedades. Atención gente de Tehuixla y alrededores que tengan malestar en manos, espaldas y rodillas, estudios a bajo costo del 23 al 27 de enero. Es decir, esta semana en el Zócalo de Tehuixla, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. A ver, ve ahí el costo de la consulta. 50 pesos, ¿verdad? Costo por estudio, 50 pesos. Gran oportunidad para atenderse de estos problemas.